Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. El juego de Osnurkula fue descifrado guión, porque Halil y Nanuka llevan la misma camiseta. Se anunciaron los resultados de las eliminaciones de la serie Emanet en las que participaron Halil Ibrahim Yehan y Nanuka Estambulisvili. La serie Emanet volvió a ser menos vista que la serie Zaret. La serie Zaret fue muy criticada por el público por las escenas de violencia que contenía. A Nazmiye Gilmas le falta realmente atmósfera, no es normal que haya tantas escenas de violencia. Por otro lado, tras la noticia de que Slaturkoglu y Halil Ibrahim Yehan se reconciliaron, Nanuka Estambulisvili posó con la camiseta que Halil Ibrahim Yehan llevaba hace meses. Lo interesante es que justo después de esta foto, se compartieron una tras otra las capturas de pantalla de Halil Ibrahim Yehan mostrando esta foto en el plató. Tanto Nanuka Estambulisvili como el productor Caramel lo hicieron. Si no nos lo hubieran metido tanto por los ojos, quizá no hubiéramos entendido sus planes. Sin embargo, la percepción que se crea al compartir dos fotos seguidas es muy clara. La camisa es un traje que lleva a Halil Ibrahim Yehan en la serie. No su propia ropa. Meses más tarde, se le entregó a Nanuka Estambulisvili. La persona que sugirió este conjunto es Osnurkula. Según la información que hemos recibido, Osnurkula tiene una petición de este tipo del asistente de vestuario en el set. En primer lugar, esto es una falta de respeto a la esposa de Nanuka Estambulisvili. No es posible entender cómo Nanuka podría ser una herramienta en un juego así. Por otro lado, entendemos que la serie Emanet producida por Caramel y Osnurkula ha terminado, pero esto no es suficiente para ellos. Su objetivo es acabar con Halil Ibrahim Yehan y Slaturkoglu. ¿Cuál es su opinión sobre esta cuestión? Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.